Pues ha sido la Feria Spanabis 2024 en Bilbao, bueno, técnicamente en Baracaldo. Una feria dedicada al mundo del cannabis y ahí he estado. Había stands, conferencias, conciertos y demás, así que da para resumir y contar un poquito lo más interesante en un vídeo. Antes que nada, puntualizar. Esto es un resumen de mi paso por la Spanabis. O sea, por ejemplo, fui a unas cuantas conferencias, pero no fui a todas. Así que si lo que queréis es un resumen de todo lo que ha pasado en la Spanabis, pues os aviso que con este vídeo os vais a quedar a medias. Aviso por si acaso, para que no haya decepciones. Pero igual hay gente a la que le interesa mi perspectiva de la Spanabis y la parte que sí vi de la Spanabis, así que para esto está este vídeo y vamos a ello. Primero, como resumen general, como valoración a grandes rasgos, pues estuvo guay. Y yo creo que, sobre todo, cualquiera que fume porros o que cultive, pues se lo pasaría muy bien ahí. Es que estaba todo muy bien y había gente de muchos sitios. O sea, había mucha gente que había venido no solo desde otras ciudades, sino también desde otros países, incluso. Yo en lo personal, la verdad es que no tengo tanta afición por este mundillo en concreto y mi interés es más hacia las drogas en general. Pero es que aún así yo también me lo pasé muy bien. A ver, también, más que nada, por ver muchas caras conocidas, ¿no? O sea, por reencontrarme con mucha gente a la que conocía en persona, por desvirtualizar a gente a la que hasta ahora solo conocía por internet, también por conocer a gente nueva. Entonces, en ese sentido, pues para mí en lo personal, pues está muy bien, la verdad. Sobre los stands, pues había unos 150, lo que da para mucho. Claro, sobre todo había stands de bancos de semillas, de productos para cultivar, de productos con CBD y otros canabinoides que no son ilegales y así, para fernalia para fumar. Algunos también aprovechaban para vender camisetas o sudaderas. En algunos casos hechos también con cannabis, que a veces se nos olvidan sus usos textiles, ¿no? Como siempre que se habla de usos textiles se usa la palabra cáñamo, pues a veces incluso se nos olvida que la palabra cáñamo es solo la traducción al castellano de la palabra en latín cannabis. También había stands que vendían algunas sustancias con efectos ecoactivos o algunas vías para conseguirlas, pues ya sabéis, kits de cultivo de hongos silocibios, productos con kratom, loto azul, miel de rhododendro, esas cosas. Pero aunque eso fuera el grueso principal, esta venta sobre todo de productos derivados del cannabis y de productos para el cultivo y tal, pues también había stands de muchas otras cosas y dedicados a otras cosas. Por ejemplo, estaba el stand de iLucket, analizando sustancias desde la perspectiva de reducción de daños y también repartiendo información y repartiendo filtros de carbón activo y así. Si no seguís iLucket en redes es buen momento para hacerlo, ¿eh? En X, en Instagram, en TikTok, donde sea. Voy a hacer muchas recomendaciones a lo largo de este vídeo, así que id tomando nota. Había también stands centrados en el activismo y así, un poco pues estas asociaciones canábicas que se centran sobre todo en la legalización o en la defensa legal de usuarios del cannabis, pero no solo en eso, ¿no? Que a veces también estas asociaciones, pues además de promover la legalización, también promueven un enfoque de reducción de daños y también promueven un uso informado y responsable de estas sustancias. Pues, por ejemplo, la confederación de federaciones de asociaciones canábicas o el partido Luz Verde, pues de esto también había stands, sí, y también es buena idea seguirles en redes. Y luego eso, muchos stands de muchas cosas en la línea que he comentado. Pues para que sirva de ejemplo, os voy a enseñar las cosas que me he traído, solo las que me he traído, gratis. Pues tenemos una tarjeta de descuento, un mechero, una semilla, otra semilla, pegatinas, filtros de carbón activo, más filtros de carbón activo, más pegatinas, más pegatinas, más pegatinas, más pegatinas, esto la verdad es que no estoy seguro de que es, es una libretilla formada por cartulinas muy pequeñas, voy a intuir que son para hacer boquillas o para fumar a cartón, no se me ocurre otro uso práctico para esta libretita, así que supongo que será eso. Otra pegatina, un posavasos, un folleto entero de guía y vales de descuento, un catálogo de semillas, otro catálogo de kits de cultivo de xilocibios, creo que es, ¿no? Sí, lo es. Otro catálogo de productos de Kratom, otro catálogo de más productos con efectos psicoactivos, hostia, hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Este creo que es igual, esto es un folletito sin más, otra semilla más, de gelato cus, esto es un cogollo de CBD, esto es otra pegatina, esto es otro filtro de carbón activo, esto es un tarro de una crema basada en el cannabis, un bálsamo, entiendo que para masajear zonas con dolores musculares, de estos tengo unos cuantos, de hecho, una cinta para colgar cosas, no está mal, y otro catálogo de semillas. La verdad es que había stands muy generosos, ¿eh? Y yo, como veis, he venido cargado de cosas a pesar de que no quería coger muchas, o sea, había muchas más cosas que podía haber cogido, muchos stands que regalaban mecheros y semillas y tal. En muchos stands había sorteos, también juegos de habilidad o ruletas, lo que más había era ruletas, me llamó la atención que tantos stands distintos usaran la misma técnica, ruletas que eso, tirabas y te tocaba un premio de este tipo, una semilla, un mercero o algo. En algunos la tirada era gratis, al cambio de seguirles en redes, en otros, pues igual cobraban 3 euros la tirada, cosas así. Ya os digo, en general muy generoso todo. Luego, en cambio, para contrastar a los camiones de comida, les faltaba darte una puñalada literal, porque metafórica ya te la daban ya. Cambiemos de tema y pasemos a los eventos, es decir, las conferencias de World Cannabis Conference y los conciertos. Como digo, solo asistí a una parte de los que había, pero os cuento lo que vi. Lo primero fue la conferencia de Fernando Caudevilla, el Dr. X y José Ángel Mañas, coautor, junto a Jordi Ledesma, de la novela en la que narra la historia de Caudevilla. Para quien no sepa quién es el Dr. X, pues este médico ha trabajado desde el prisma de la reducción de daños. Trabajó muchos años en Energy Control dedicándose a eso, al análisis de sustancias para reducir daños. Esencialmente es muy parecido a lo que comentaba antes de Aylaqued, pero Aylaqued está en Euskadi y Energy Control en otras cuantas comunidades. Pero se hizo conocido, sobre todo a raíz de los problemas legales que tuvo por un consultorio online, en el que respondía a dudas sobre drogas y daba pautas para reducir daños en Silk Road. Silk Road era una página de compra-venta de drogas en la deep web. Claro, las ideas de Caudevilla siempre han sido estas, de la reducción de daños y de que dar información ayuda a reducir daños, las mismas que las mías, vamos. Y a lo que se dedicaba en el foro de Silk Road era a eso, o sea, era como un servicio añadido, porque la gente, además de comprar drogas, se podía informar sobre ellas. Entonces, se habló de este tema y se habló de unas cuantas personas más que también salen en la novela, sobre todo del fundador de Silk Road, claro, Dread Pirate Roberts, cuyo nombre real era Ross Ulbrich. A Ulbrich le cayeron dos cadenas perpetuas y 40 años de cárcel. La movida es que el tío ni siquiera vendía drogas, lo que hizo fue fundar una web para poner en contacto a compradores y vendedores, pero en realidad él no vendía. Sí que le acusaron de contratar a sicarios, pero al final retiraron la acusación. Vamos, toda su condena fue por crímenes no violentos. Y todos los administradores y moderadores que colaboraron en Silk Road también acabaron en la cárcel, más de lo mismo. Caudevilla se libró porque en Europa dar consejos médicos en un foro no es un delito, pero vamos, que llega a ser estadounidense y probablemente estaría también en la cárcel. Sin más, no voy a profundizar en esto porque todo el tema de los castigos desproporcionados y demás me parece para echarse a llorar, la verdad. Se habló también de Nuria Calzada, que yo creo que también es uno de los nombres que nos vienen primero a la mente cuando se habla de análisis de sustancias para reducir daños en España. Si os interesa el tema, yo os recomiendo seguirla en redes también. Se habló también de Antonio Escotado, que yo no sabía que Caudevilla había sido médico y amigo personal de Escotado o si lo sabía lo había olvidado, vamos, pero yo creo que nunca había oído o leído sobre esto. Y también el tema de que Escotado cuando murió le dejó a Caudevilla lo que para alguien interesado en este mundillo es un objeto de coleccionista muy valioso. Silocibina producida originalmente por el propio Albert Hoffman. En la novela le deja el SD, se pensó que así sería más accesible para el público, pero bueno, eso, en la vida real era Silocibina. Y bueno, luego os hablo también de algún que otro episodio más en la vida de Caudevilla, por ejemplo, el tema de la pandemia del COVID y así que él era médico en la sanidad pública cuando el tema del COVID. Y se hicieron reflexiones, yo creo, muy interesantes también sobre cómo se ha olvidado todo ese tema, ¿no? Es que, hostia, no han pasado ni cinco años desde ese evento, sobre todo en las primeras semanas. Las primeras semanas fueron una crisis de la hostia y una situación muy jodida y cambió totalmente nuestro modo de vida durante unas semanas y ahora parece como algo muy lejano, parece como que se ha olvidado incluso, ¿no? Pero, hostia, fue una situación bastante jodida. Así que eso, muy bien esta conferencia. Luego estuve un ratito en el concierto de Channel One y también bastante guay. El sábado al mediodía pude ver un poco cómo pinchaba Morgan Azul ya, aunque solo un ratito. Luego más tarde pude estar en el concierto de Sistela Yearlands, un grupo en el que también había alguna cara conocida para mí y en este concierto estuve más rato y bastante bien, la verdad. Los conciertos posteriores ya lo tuvieron más difícil con la que empezó a caer, pero bueno, como veis, había una carpita, así que al menos parte del público podía refugiarse de la lluvia y disfrutar del concierto. Y luego vino la conferencia de cannabis y periodismo. Aquí estaban Yago Álvarez, Santiago Reviejo y Clara Sativa. Aquí también había caras conocidas para mí. Bueno, en el caso de Yago Álvarez nunca nos habíamos visto en persona, pero nos seguimos desde hace tiempo en ese pozo de mierda en el que se ha convertido lo que en su momento fue Twitter. Su cuenta es economista cabreado. Habla sobre todo de economía desde una perspectiva bastante más de izquierdas que muchos otros economistas y escribe en el salto diario. A Santiago Reviejo, en cambio, no le conocía y declara Sativa si conocía algunos de sus proyectos, porque ha sido cofundadora de Marihuana Televisión o de Mujeres Cannábicas. Los tres estuvieron hablando bastante de la necesidad de una regulación integral del cannabis y de cómo esto se vería reflejado en el mundo del periodismo. Luego, Yago Álvarez habló bastante de cómo desde el sector del cannabis se podría trabajar para conseguir noticias positivas sobre el tema, destripando un poco cómo funciona la industria del periodismo, ¿no? y dando algunas pautas sobre cómo podría ser más fácil que diversos periodistas aceptaran notas de prensa a partir de las cuales se podrían redactar noticias positivas sobre este mundillo. No confundirlas tampoco con public reportajes, que ese es otro tema del que también explico un poco cómo se podría trazar la diferencia. Reviejo puso mucho énfasis en el fracaso de la guerra contra las drogas y en sus consecuencias negativas, explicando cómo ha ido este tema. Y Clara Sativa también incidió en esto último, en las consecuencias negativas que tiene la prohibición para tanta gente y en las ventajas económicas que tendría la regulación de la cannabis. Me pareció interesante, remarcó el uso de la palabra en femenino al referirse a una planta, a una flor, pues que igual era más adecuado tratar en femenino la palabra. Y luego tuve oportunidad de hablar un poco con ellos. También sobre el tema de la censura que hay a la hora de tratar ciertos temas, no solo las drogas, también temas de sexualidad son censurados y fue una conversación interesante, la verdad, así que esta conferencia muy bien también. Mientras tanto estaba viendo un concierto de culto cultivo que probablemente también estaría guay, pero ya les vi en el Viña en 2022, creo, y no puedo estar en dos sitios a la vez. El domingo asistí a una tercera conferencia, bueno, más bien eran dos conferencias en un mismo espacio, sobre legalidad. Aquí hablaban Yaiza el Zola y Ana afuera. En el caso de Yaiza nuevamente tenemos una cara conocida para mí, pero también una cara conocida para quienes sigáis este canal. Porque de hecho, a día de hoy sigue siendo la única persona que ha salido en este canal como invitada, tanto online, en un primer vídeo, como luego en persona, en otro, por el tema de haber sido la abogada a la que yo contraté para recuperar mi cuenta de Twitter con éxito. La verdad es que da gusto pilotar de áreas tan distintas dentro del derecho, ¿no? Lo mismo te recupera una cuenta de Twitter fundamentando la demanda de una forma que a muchos otros abogados no se les habría ocurrido, que te da una conferencia sobre la prohibición de las drogas. Y creo que las dos conferencias se conectaron muy bien porque Yaiza hizo un repaso crítico de la historia de la prohibición de las drogas hasta llegar al presente y poniendo también algunos ejemplos y explicando algunas cosas del presente. Y luego Ana afuera partió de analizar el presente y de analizar algunos cambios recientes en distintas legislaciones a hablar sobre lo que podría deparar el futuro. Así que había una continuidad entre las dos conferencias muy bien trazada. Por subrayar algunos puntos interesantes, empezando con la parte de Yaiza, pues fue un repaso bastante completo a la prohibición, ya hablando desde el primer momento de intereses colonialistas, etc., de cómo el poder se atribuyó al decidir qué sería un uso legítimo de las drogas o qué sería un uso indebido. Se habló de derechos humanos, de que sigue habiendo 32 países que tienen pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, que se dice pronto. También me gustó cómo remarcó que más que una guerra contra las drogas, lo que siempre ha habido es una guerra contra las personas mediante las drogas. Y esto también me gustó mucho, cuestionó la idea de que esta guerra haya sido un fracaso. O sea, en cuanto al objetivo que se decía públicamente, pues sin duda ha sido un fracaso estrepitoso. O sea, en cuanto al objetivo de proteger la salud de la gente, pues entonces no cabe duda de que esta guerra ha sido el más absoluto de los fracasos. Pero es que igual el objetivo real nunca fue ese. Igual el objetivo real o los objetivos reales eran otros y esos objetivos sí se están cumpliendo, ¿no? Pues ahí queda. Y luego Ana Fuera empezó hablando de los modelos más recientes de regulación, como son Malta o Alemania. El modelo de Malta es interesante. En algunos aspectos está muy limitado. Por ejemplo, se permite el cultivo de un máximo de 4 plantas por persona y hacer acopio de un máximo de 50 gramos por persona. Esto último, claro, es un poco ridículo porque una planta puede dar bastante más de 50 gramos. Entonces no tiene ningún sentido que se permita cultivar 4 plantas pero solo te permitan tener un total de 50 gramos. Es un poco absurdo, pero bueno. En cambio, en otros aspectos, pues por ejemplo, con la regulación que ha habido en Malta se puede fumar cannabis en público. Esto es algo que muchos otros países que lo han regulado no permiten, en cambio. Luego también destacó la importancia de la reciente regulación en Alemania porque muchos países europeos imitan lo que hace Alemania, ¿no? Entonces el cambio legislativo en Alemania es muy importante también de cara a la posibilidad de que otros países imiten su ejemplo. Y luego se estuvo hablando del tema legal en España, sobre todo en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Claro, el PSOE en su momento prometió que iba a derogar la Ley Mordaza pero ya lleva unos cuantos años en el gobierno, no lo ha hecho y está claro que no lo va a hacer. De eso ya nos podemos olvidar, pero en cambio, reformando la Ley Mordaza sí que se pueden conseguir algunos cambios en materia de las políticas sobre drogas. Ahí el cambio sí es posible. De primeras, reducir la sanción por posesión de drogas en vía pública, al menos que sea una multa de menor cuantía y que se pueda reemplazar por un curso. Luego quitar el artículo relativo a sancionar a conductores de vehículos en los que alguien estuviese dirigiéndose a comprar drogas y luego cambiar la sanción por el cultivo de plantas en lugares visibles al público por accesibles al público. Cambiar ahí visibles por accesibles. Era un artículo que se aplicaba muy poco, pero bueno, es un cambio interesante, ¿no? De cara a que no puedan sancionar a una persona solo por tener una plantita de marihuana en el balcón que se puede ver desde la calle. Así que aprendí unas cuantas cosas de esta conferencia, sí. Luego estuve viendo pinchar un poco a Skiat, también bastante bien, aunque seguramente yo lo habría disfrutado más estando en otro estado de ánimo, ¿no? Quiero decir, es que para mí era una tarde de domingo de sobriedad y de tranquilidad. Y este estilo de música, la verdad es que lo disfruto más estando en otro estado de ánimo, distinto al que estaba. Y luego vi otro ratito a DJ Rambla y también guay. Sé que me han quedado unas reseñas un poco sosas porque básicamente he dicho que muy bien todo, ¿no? O sea, habría quedado más variado y más interesante si hubiera dicho que tal conferencia o tal concierto me pareció una mierda de cuidado. Pero es que no me lo parecieron. De verdad me pareció muy bien todo. Entonces ya poco más que añadir. Pues como últimos apuntes sobre el tema de desvirtualizar o conocer a gente, pues bueno, ya he hablado un poco de esto en las conferencias, pero bueno, también hay gente a la que desvirtualicé o conocí no en las conferencias, sino en los pasillos o coincidiendo en algún stand o lo que sea. Y que también puede haber aquí menciones interesantes porque también había gente con proyectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, desvirtualicé a la gente de Conciencia Criminal, que es un podcast interesante y que también han hecho una buena labor de cobertura de las Panabis. Y también me presentaron al Pollero de Murcia, que tiene un canal tanto en Instagram como en YouTube llamado Las Cana Consultas del Pollero, donde difunde información sobre cannabis y hace entrevistas y tal. Está guay. Bueno, es que la divulgación sobre drogas ya está bien hecha, así que claramente a mí me iba a gustar. No hay fallo. Y eso, que muy bien todo y una experiencia muy buena. Espero que el resumen os haya parecido interesante y que alguna de las tropecientas cuentas de asociaciones y personas y de cosas que he recomendado también nos parezca interesante. Podéis echarlas un ojo si queréis. Si no queréis, pues nada, claro. Haced lo que queráis.